Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu principio con sentido Bueno el día de hoy vamos a grabar, estamos en un hospital abandonado acá en la ciudad de Cuenca Y bueno pues vamos a grabar algo paranormal, yo ya tengo un poco de miedo porque por ahí escuchamos algo Estamos junto a Felipe Crespo y un personal que es dedicado a esto, a lo que es paranormal La verdad te invito a que me acompañes en esta nueva, nueva aventura La verdad, no sé, pero así me siento un poco así como que estoy con el corazón así a mil No sé, estoy nervioso, no sé lo que va a pasar, así que vamos La verdad es que tenemos que tener mucho la presentación La presentación es un momento Adiós No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Como que fueron las manos pidiendo auxilio En la pared, como que extraño Yo no me quedo solo No me quedo solo Tengo miedo solo No me quedo solo No me quedo solo Tengo otra escalera Acá ya estuvimos No Pues aquí estuvimos Aquí Y básicamente por favor No se vieron ¿Dónde quedaba exactamente? Esto es necesario Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Dime, Viñaño ¿Qué sentiste? ¿Por ahí te vi un poco asustado? Cuéntame, ¿qué escuchaste? Bueno, la verdad En el momento que eso Prendió la candela Pero Allí en el pasillo Donde se prendió primero la candela En ese sector Sí sentí Incluso Donde comenzamos a desviarnos En esa parte Yo sentí como que se fueron para allá Pero ya cuando se prendió la candela Comenzó a ser Ahí sí comencé a sentir Y sí, sí, sí El suspiro que tú Escuchaste Yo también lo escuché Porque fue así Fue como un suspiro La verdad Yo Totalmente asustado O sea Bueno, es mi primera experiencia La verdad O sea, no Todavía estoy como que me late El guacho Pero tú se sentiste en esa parte Comenzó a ser en el techo También, ¿sí escuchaste? Sí, sí La primera vez que se hizo esto Incluso entre la primera y la segunda vez Sí se Escuchaba que Empezaba a haber un sonido Que Era como que se rodeara el lugar Y después Se calgó Se calgó Y luego Y luego a la tercera ocasión Que se Que se hizo esto Con la llama y todo Es que empezó esos suspiros Que sí lo escuché O sea No tengo por qué mentir No lo escuché Espero que se haya escuchado ahí En la cámara En el audio Que estuvo grabando Constantín En lo que sea Espero porque me gustaría Que acá lo escuchen Puede ser Que al final Termine escuchándose algo Entonces Gente Si logren escuchar Ya saben Déjenme en la caja de comentarios Para saber Que es lo que escucharon ¿No? Repetirías esta experiencia Yo creo que sí ¿Sabes? Falta hablar del cementerio de aquí Yo pienso que La concentración Y la mala energía Que se sentía Era en ese sector Donde prendimos La primera candela Ahí Era la concentración Pero no pudimos llegar A la morgue Porque Bueno Estábamos dando vueltas Y totalmente nos perdimos Pero Pero bueno Espero que escuchen Ese sonido Que todos los escuchamos Los que están aquí Y espero que lo escuchen Así que Dejen sus comentarios Aquí Porque La verdad Creo que sí Lo volvería a hacer Pero No sé En una mansión Puede ser Y a ver si Hacemos el reto del dólar De dólar Oye A ti te digo Suscríbete A ti te digo A ti te digo